En este vídeo vamos a hablar de una mala noticia para Leo Messi en esa pugna eterna que tiene con el portugués Cristiano Ronaldo. Hablaremos de las vacaciones de Neymar y del posible sucesor de Mbappé en el PSG de cara a la próxima temporada. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo las cifras goleadoras de Messi durante este inicio de temporada están perjudicando al argentino en esa eterna pugna con Cristiano Ronaldo. Los derroteros han llevado a Leo Messi y Cristiano Ronaldo a continuar sus carreras deportivas en Francia e Inglaterra respectivamente, separados desde que el portugués abandonado a la liga española. No se ha pausado la carrera a distancia que ambos iniciaron 18 años atrás. ¿Quién lleva más goles a nivel de clubes? Con la duda de saber cuándo terminarán sus respectivas carreras. Es otro aliciente para ambos ver cuál de los dos acaba con más tantos en su haber. El uso cuenta con más temporadas hasta ahora para sumar pero el rosarino que en su momento llegó a estar por delante visó que el pro anuncia contexto y luz y repasa ese tira y afloja entre los dos futbolistas más influyentes del siglo XXI. Han marcado una época y han formado también parte importantísima de la carrera del eterno rival, por ello es digno de estudio ese cara a cara goleador a nivel de clubes. La cuenta al empezar este año 2022 se decanta a favor del luso. 688 acumula Cristiano entre Real Madrid, Manchester United, Juventus y Sporting de Portugal. Messi se queda ahora en 678 entre Barcelona y Paris Saint-Germain. Esas dos campañas de ventaja de Cristiano Ronaldo hasta que Messi concluyó una temporada pudiendo sumar goles a su cuenta le otorgan cierta ventaja en esta carrera de fondo. Sin embargo el rosarino supo mantener e incluso liderar la misma en ciertos tramos de su carrera. Tras el debut del argentino en el primer equipo del Barça y el fin de esa primera temporada 2004-2005, la cuenta era de 20 a 1 a favor del luso. Messi todavía necesitaba madurar mientras que Cristiano pasaba en esa misma época por una etapa brillante en el United. Al final de la 2007-2008 la ventaja era notable para el 7, 97 goles a 42. En la siguiente 2008-2009 se mantuvo esa diferencia 123-80. Empezó a recortar Messi a partir de la siguiente 2009-2010, sobre todo después de la llegada de Guardiola al banquillo del Barça y el primer año de Cristiano en el Madrid con 156 tantos, acabó el luso en la 9-10 por los 127 de Leo Messi. En esa distancia de más o menos 30 goles se mantuvieron durante dos temporadas, la 9-10 y la 10-11, hasta que el argentino pegó el zarpazo en la 11-12. Se colocó a solo 16, 268-253, después de un año colosal en el Barça al romper todos los registros del siglo. Fue su mejor año natural ese 2012, de ahí que consolidara ese tijeretazo respecto a la cuenta de Cristiano. También en la 12-13, 324 regentaba por entonces Cristiano, 313 había marcado Messi. En esa época en la que Cristiano era el líder ofensivo del Madrid y Messi su homónimo en el Barça. Ambos se mantuvieron en esa línea goleadora, fuera de lo común, pero el portugués siempre por delante, beneficiado por esos dos años de más en su trayectoria respecto al rosarino. Pero todo cambió después de la marcha del 7 del equipo blanco rumbo a Turín a final de la temporada 17-18. Por ello Messi pudo recortar al término de la 18-19. En ese primer curso de adaptación, Cristiano solo pudo llegar a las 28 dianas con la Juventus, mientras que Messi se fue hasta las 51. Una diferencia que llevó al 10 a adelantar por primera vez en su carrera deportiva a su eterno y digno rival, 603 del argentino, 601 del luso. Un dominio momentáneo de Messi que solo llegó a estar por delante en un final de temporada. En esa campaña, la cuenta tras la 19-20 volvía a coronar a Cristiano. Messi se desinfló ese año con el Barça con solo 31 goles respecto a los anteriores y el portugués volvía a crecer para firmar 37. Con ellos volvía a retomar ese primer puesto en la eterna carrera. 638 para Cristiano por los 634 de Messi. Una corta distancia que se mantuvo en la 2021 con 674 a 672. La llegada de Messi al PSG no ha ayudado al argentino en su pelea con Cristiano, que en su retorno a United todavía sigue en una notable línea goleadora. 14 goles acumula en el vigente curso en luso por los 6 en los que se queda por ahora el argentino, que no logra encontrar las mismas sensaciones que tanto le caracterizaban en el Barça para decidir partidos. Es de 688 a 678 para Cristiano Ronaldo. Por tanto, estas son las cifras de Messi y de Cristiano a día de hoy. Vamos a hablar de otro de los cracks del París Saint Germain de Neymar y sus controversiales vacaciones en Brasil. Neymar Jr. comenzó su último viaje a Brasil amparado en la Biblia. El jugador que gana más de 40 millones de euros netos anuales por todos sus servicios al PSG y demás empresas vinculadas a Qatar, publicó en Instagram un extracto del capítulo octavo de la carta de Pablo a los romanos. Sabemos que Dios actúa en todas las cosas por el bien de aquellos que lo aman, aquellos que han sido llamados según su propósito. Nada hay mal que por bien no venga a la teología de Neymar, que sufrió un esguince de tobillo el 30 de noviembre. Fue la cuarta lesión que le impedía jugar esta temporada y la aprovechó, como en otras oportunidades, para escapar del invierno de París, recluyéndose en el hemisferio caliente. Desde entonces, su rosario de publicaciones en Instagram ilustra en su vida o la vida que quiere proyectar. Mesas de póker y salas de baile sin que falten las muletas y las férulas. Exactamente la clase de imágenes que combinadas con sus prolongadas ausencias le han convertido en objeto de repudio en Francia, en donde los medios de comunicación y los aficionados redoblan sus críticas cada año. La disipación de la estrella ahonda en su tiniebla de su rendimiento desde que fichó por el PSG en 2017, a cambio de 222 millones, traspaso imbatido en el ranking de los traspasos récords. En las cinco temporadas que se han sucedido, Neymar solo ha participado en 130 de un total de 245 partidos disputados por el equipo, apenas el 53%, una tendencia que se acentúa en lo que va de curso. Neymar se ha perdido 50% de los partidos del equipo y su promedio de goles y asistencias ha caído bajo mínimos 3 goles y 3 pases de gol en 14 partidos. Neymar cumplirá 30 años en febrero si su potencia muscular ha alcanzado su pico. La capacidad de recuperación de su organismo parece declinar. Lo señaló este lunes Jérôme Roten, exjugador del PSG y tertuliano de RMC, la cadena de deportes líder de Francia, indignado ante las prolongadas vacaciones del brasileño. ¿Cómo podemos aceptar eso de un jugador que ha jugado la mitad de los partidos desde el inicio de la temporada y que respecta otros años? ¿Marca menos goles y da menos asistencias? Así se preguntó Roten que agregó es menos eficiente, envejece, gana kilos, no lleva un modo de vida adecuado para jugar al fútbol en la élite. Cuando pasas de los 30 el cuerpo no se recupera igual y si haces tonterías te pones en riesgo en todo. Los médicos que firman los partes oficiales del PSG indicaron que Neymar tardaría entre 6 y 8 semanas en volver a competir en virtud de los promedios habituales de recuperación. Si el pronóstico acierta, Neymar podría volver a jugar el 15 de enero en la Ligue 1 ante el Stadtsberg Stoys exactamente un mes antes de que el PSG reciba al Real Madrid en los octavos de final de la Champions. Vamos a hablar ahora de la nueva joya del fútbol en la que se ha fijado el PSG para sustituir a Kylian Mbappé. Según informan varios medios de comunicación en Francia, el PSG tiene en la mira a Charles de Quetelaere para suplir a Kylian Mbappé de cara a la próxima temporada con la intención de mantener un equipo competitivo en todos los frentes. Seguir renovando posiciones claves para mantenerse en la cima del balompié europeo por mucho más tiempo, el conjunto paresino da por perdido a Mbappé, quien se irá como agente libre al finalizar la actual temporada y firmará con un nuevo club debido a que no quiere extender su vínculo en este momento. El francés parece tener todo cerrado con el Madrid, aunque todavía no hay un pronunciamiento oficial de alguna de las dos partes. Su salida es inminente por lo que se han encendido las alarmas en la capital del país. El PSG tiene en la mira varias opciones pero teniendo en cuenta que todavía contará con nombres importantes como Messi y Neymar, quieren incorporar a una pieza joven que pueda potenciar el proyecto a largo plazo y tienen en la mira a Charles de Quetelaere, a quien enfrentaron en la fase de grupos de la Champions League y que tiene los días contados en el Brujas debido a que su rendimiento ha llamado la atención de varios grandes de Europa. El delantero belga de 20 años tiene 12 goles y 8 asistencias en la actual temporada, siendo el líder ofensivo actual de su equipo. Es un delantero centro de mucha calidad que no tiene un precio de mercado muy alto y que encaja a la perfección con el plan de proyecto del club. El PSG también tiene en la mira a varios jugadores que terminan contrato como Paul Pogba, Antonio Rüdiger y Franck Essier, quienes potenciarán aún más una plantilla con mucho talento. Por tanto, esta es la última hora del PSG. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!